Durante el presente año, en Tacna, más de una tonelada y media de material pirotécnico fue incautada por la oficina desconcentrada de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, armas, municiones y explosivos de uso civil, SUCAMEC, gracias a operativos realizados por la policía y aduanas. La directora de SUCAMEC, Tacna, Judith Paría, en lo que en estas fiestas de fin de año trabajarán con el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana en campañas de sensibilización. No existe ninguna persona natural de su vida que se puede autorizar por SUCAMEC. En tal sentido, nosotros vamos a proceder, como decimos el año pasado, en salir a realizar las inspecciones e incautaciones del cáncer. Un maniquí fue utilizado por la SUCAMEC y la UDEX para realizar una demostración sobre los letales efectos que pueden ocasionar los pirotécnicos manipulados por menores de edad.